Hola mi nombre es Luis Hola que tal soy Osvaldo Que onda yo soy Misael Mi nombre es Eric Que tal soy Jesús Hola soy Jonathan Hola que tal nosotros somos Boyscores Y nos estaremos presentando en la Expo TNT Este 14 de febrero De 11.50 a 12.15 En la plataforma de Kpop Idol y más Los esperamos chicos Adiós